El Ministerio de Obras Públicas anunció la ejecución de la doble vía en toda la costanera desde Concepción a Chihuayante, proyecto de más de 16.000 millones de pesos que se iniciará este año con la expropiación es en el Nudo 8 Oriente. La obra es parte de lo que el gobierno denomina interconexión vía logística, y que puede verse potenciada por el futuro puente Amdelo la vía que se proyecta desde Copiulem o Agualqui. La primera parte y cuya ejecución presupuestaria parte este año con expropiaciones, es la conexión entre la costanera y avenida O'Higgins en Chihuayante, una vía elevada sobre 8 Oriente, que tiene un costo de más de 6.000 millones de pesos. En otras etapas se realizará la esperada doble vía de toda la costanera, que tendrá cuatro pistas con bandejón central y verma, una obra de alto estándar dijo el Seremi del Mop, Daniel Escobar. El alcalde de Chihuayante, Antonio Rivas, explicó que las expropiaciones en el sector de 8 Oriente son alrededor de 6, y afirmó que esa obra le dará una nueva cara a la comuna. Agradeció al gobierno y habló de generosidad del Estado por darle continuidad, dijo a proyectos iniciados anteriormente. El proyecto se ejecutará con recursos sectoriales del Mop y también a nivel de gobierno regional se comprometieron aportes. El Intendente Jorge Ulloa, afirmó que la obra beneficiará a todo el Gran Concepción e incluso tiene alcance regional. En Chihuayante esperan que una próxima etapa, inmediatamente culminada esta, sea la prolongación de la costanera hasta Hualqui.